Realmente con mucha alegría es el comienzo de los festejos de los 100 años de la presencia de las Hermanas Mercedarias en Arroyito y realmente desde la comisión, desde el primer momento que nos comenzamos a reunir planificando las actividades que se iban a desarrollar Realmente todo lo hemos hecho con mucha emoción, con muchas expectativas y bueno, hoy fue el comienzo realmente muy emotivo y lo más importante es el salir ahora hacia la ciudad llevando esta luz que se ha bendecido a todos los colegios y bueno, haciendo ver que tenemos que salir hacia afuera, no nos tenemos que quedar dentro del colegio sino llevar la llama a toda la ciudad Es una alegría muy grande, para mí hace cuatro años que hemos llegado con mi familia, mis hijos y que forman parte de lo que es la familia mercedaria Y es muy importante porque acá no solamente se enseñan los alumnos los valores mercedarios inculcados por nuestro padre León Torres y de la mano de las Hermanas Mercedarias, sino que se eduquen la fe pero a toda la familia Entonces es muy importante porque formamos parte de toda la comunidad de lo que es de Arroyito En esta oportunidad van a salir a llevar este mensaje a otras instituciones educativas ¿Cómo es ese vínculo que se forma también con ellos, aun cuando no sean parte de una comunidad como si lo es la familia mercedaria? Y es muy importante porque a lo mejor son distintas instituciones pero la educación, la fe nos une Jesús está presente y esto es una forma de amar al prójimo, de estar unidos Y es el mensaje que queremos dar a las instituciones Y es el mensaje que queremos dar a las instituciones Y es el mensaje que no se incorpora, y es que queremos que nos acompañe Este mensaje que queremos dar a las instituciones Y es el mensaje que tenemos que más el mensaje que queremos dar a las instituciones